Hola chicos, ¿cómo están? Pues yo solo quería decirles que bueno, primero que todo, primero que todo, bueno, miren, 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 aquí está mi DualSense de la Playstation 5, eso significa que ya conseguí la consola y podemos jugar Marvel's Spider-Man 2, pero lo vamos a jugar el 5 de Enero, el 5 de Enero con mi regreso, sin embargo, no puedo hacer el especial de Navidad en YouTube porque ayer subí un poco, le enseñaron en la Noche de Buena de Miles Morales, así que decidí hacer el especial de Navidad, pero no en YouTube, sino en TikTok con el partido de los halcones y las águilas, así que, no hay para más chicos, no hay para más chicos, yo, yo prácticamente voy a celebrar la Navidad en otra parte del mundo, porque, ¿les digo algo? La Navidad es pasar tiempo con la familia, y es por eso que voy a bajar a una parte de Colombia para celebrarla con mi familia, así que chicos, muchísimas gracias por verme, por apoyarme en este canal, y nos veremos el 5 de Enero con Marvel's Spider-Man 2, así que chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este 2023, y nos veremos con toda en este 2024, así que chicos, cuídense mucho, Dios les bendiga y felices fiestas, chao. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.